Continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros ya en la parte final de Buenos Días RD. Los cambios que habrá en la reforma constitucional. El artículo modifica el número de legisladores cambiando su elección por densidad de población a una proporción por población electoral registrada por la Junta Central Electoral. Dios mío, estoy con unos gallos como dicen popularmente con esta gripe. Con la aprobación en la segunda lectura de los 11 artículos propuestos para la modificación de la Constitución de la República, esta además tendrá en algunas ocasiones un nuevo estilo en la redacción. Se habla de que las modificaciones presentadas en la Asamblea Nacional Revisora por la Comisión de Revisión y Auditoría y aprobadas por los legisladores. El artículo modifica el número de legisladores teniendo en la actualidad 178, entonces va a ser 158. Recuerden que ellos solamente aprobaron disminuir 20. El presidente de la República, que fue el que pidió estos cambios a la Constitución de la República, ha hablado de 53, 56. Ellos decidieron unos 20 solamente. También la unificación de las elecciones, que serán el mismo día. El artículo 81, representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera, 158 diputados y diputadas elegidos por circunclusión territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias distribuidas en proporción a la población electoral registrada en la Junta, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia. Eso es parte de los cambios. También se aboga general de la Administración Pública. El abogado general de la Administración es el representante permanente de la Administración Pública ante la jurisdicción contencioso e administrativa. La ley establecerá los requisitos que debe cumplir y regulará la representación de los demás órganos y organismos del Estado en la misma jurisdicción. Para el ejercicio de sus funciones, el abogado general de la Administración Pública contará con abogados adjuntos y procede con los abogados que éste designe. Oficina del abogado general de la Administración Pública, el Ministerio Público también, la parte del Ministerio Público que tanto se ha hablado, es un órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal. La modificación del artículo 171 busca que el Consejo Nacional de la Magistratura sea quien elija al Procurador, aunque será el Presidente de la República, dentro de sus primeros 100 días de mandados que lo proponga. Eso es lo mismo. Eso, yo no sé, eso es un lavadito que le quieren dar una presentación de lo que realmente no es. Porque es lo mismo. ¿Quién preside el Consejo de la Administratura? El Presidente de la República. ¿Quién es que elige hasta este momento? El Procurador General de la República. El Presidente de la República Dominicana. Entonces, es lo mismo al final. También se habla de las designaciones y requisitos. También habla para ser Procurador General de la República lo que se requiere. Entonces, son los diferentes cambios para la Constitución de la República Dominicana que fue presentado, que fue solicitado por el Poder Ejecutivo y aprobado por los legisladores. Leónel le dice a Binader o al pueblo que Binader quiere que el fracaso del gobierno, el pueblo dominicano lo pague con la reforma fiscal. Fernández puntualizó que entre el 2019 y 2020 el gasto público experimentó un incremento de 674.409 para un alza equivalente a un 90.6%. Habló, dice el expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández Reina. Apuntar también que la reforma fiscal va a traer, señores, el aumento para los marbetes, la placa, como le decimos, de los motores. Entonces, se va a pagar 1.200, 1.200 pesos pagarán los motores por su placa anual. Recuerde que los carros, la gran mayoría que usan los dominicanos, que no son de los últimos años, pues pagaban 1.500 y ahora sí se da la reforma fiscal, serían 3.000 pesos. Después los motores, entonces, con esta ley de modernización fiscal, como se le quiere llamar, la reforma fiscal, pagarán entonces 1.200 pesos. También los propietarios de motocicletas le tocará su parte en esta reforma fiscal. Y es un aumento más de un 100%, porque pagaban 500 pesos los motores por la placa o marbetes. Y ahora pagarán 1.200 si se aprueba esta reforma fiscal. O sea, es una barbaridad, entendemos que se le aumente una parte, pero es más de un 100% que se está aumentando, igual que se está haciendo con lo de los carros. Los que pagaban 1.500, 3.000, los demás, los más nuevos pagarán 6.000 pesos por estos marbetes. Así se da, repito, la reforma fiscal, que es lo más posible, que en gran parte sea aprobada, como ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo. Llegamos al final de Buenos Días, RD. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana jueves. Feliz resto del día.